El Royal Sun Resort se encuentra junto al acantilado de los gigantes y dispone de piscinas al aire libre con vistas panorámicas magníficas a la costa. Además, el complejo dispone de apartamentos elegantes con terraza privada amueblada. Todos los apartamentos cuentan con zona de salón con sofás y televisión de pantalla plana vía satélite, cocina con horno, microondas y lavavajillas y baño con bañera circular y artículos de aseo gratuitos. El bar Oasis Abraxas está situado junto a la piscina. El complejo también alberga otros bares que ofrecen espectáculos en directo, así como el sofisticado restaurante Riggensi. El establecimiento dispone de gimnasio y pista de squash. También cuenta con caja fuerte, servicio de lavandería y conexión wifi por un suplemento. El personal del establecimiento podrá proporcionar a los huéspedes información turística y ayuda a la hora de alquilar coches u organizar el servicio de traslado al aeropuerto. El Royal Sun está a 1,5 kilómetros del puerto de los gigantes y de puerto de Santiago. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.